Bueno, primero quiero explicar que si yo hago un video así es con el objeto de ayudar a sanar, a que las personas se liberen del sufrimiento, perdonen, estén mejor. Y esto involucra la energía, lo espiritual, no es solo una cuestión psicológica. O sea, perdonar, liberarse es recuperar la energía que te está quitando un conflicto que solo está en tu mente. Entonces se trata de recuperar la energía. Tú recuperas energía, recuperas vida y vas a abrir mil puertas hacia otros caminos, hacia otras personas, hacia el amor, la abundancia. Pero la obsesión y la falta de perdón te van a quitar vida, te van a quitar energía y no vas a poder avanzar en el camino de la vida, evolucionar como persona. Entonces, bueno, me gustaría hablar del perdón, de la sanación de cuestiones vinculadas al ego, a los procesos que llevo yo adelante. Perdón, tengo que apagar el teléfono porque no para de sonar, la verdad. Perdón, el conflicto que tú estás atravesando está en tu mente, primero que todo. Hay que entender que los conflictos que tenemos con un ex, con una ex, con alguien que nos ha herido, con gente envidiosa, con gente que nos tira mala onda, con gente que piensa la vida completamente distinta a nosotros y nos percibe como enemigos o enemigas, el conflicto está en la mente. La persona va a decir, pero Rodrigo, el problema está en la realidad, si hay un envidioso y me tira mala energía, esa mala energía me llega. Lo entiendo y es cierto. Pero que esa energía te afecte o no, o que esos comentarios negativos o no te afecten, depende solo de ti. Por eso el conflicto está en la mente. Tú en este momento vibras en el amor, vibras en la paz, en la armonía. Te sientes conectado a Dios, perdona, suelta, eleva la mente, no te va a afectar ni la envidia, ni la magia negra, ni los comentarios. Que digan que vos sos bueno, que vos sos malo, que sos lindo, que sos feo, que estás gordo, que estás flaco, que es más joven, que es menos joven, que tiene más dinero, menos dinero. Pero todos esos comentarios que puede generar la gente chismosa no tienen ningún poder sobre ti, porque el conflicto está en la mente. El conflicto lo alimentamos con nuestra energía mental cuando no estamos en paz. El miedo a ser nosotros mismos, a que toda esa mala energía nos afecte, nos bloquea, nos aprisiona, nos atrapa. Por eso hay mucha gente temerosa que de pronto busca mi ayuda, busca ayuda de otros brujos, de otros sanadores a través de YouTube. Buscan videos, buscan contactos, buscan entender muchas personas atrapadas y bloqueadas por el miedo. Me siento atacada por brujería, me siento atacada por la gente, siento que no puedo sacar a una persona de mi mente y esa persona se burla de mí. Yo tengo miedo de enamorarme, no me puedo amar, tengo miedo de abrir un nuevo camino. Pero hay mucho miedo, entonces un factor importante es reducir el miedo que tenemos en nuestro interior. Porque el miedo ese donde está, en que alguien me pueda hacer daño, ese miedo está en tu mente. Por eso digo, el conflicto está en tu mente. El miedo donde está, en tu mente. ¿Dónde se crea el sufrimiento? En tu mente, no en otro lugar. No en tu mente, no en tu mente. Siempre es uno el que si logra un estado superior de conciencia, de amor, de paz, va a repeler de manera automática toda esa baja vibración. Que consiste en trabajo de brujería, gente de mala onda, mal de ojo y todas las cosas negativas que se les pueda ocurrir. Que todas esas cosas negativas vibran en un nivel bajo. Por eso digo que la clave está en uno. En la mente, en las emociones, en los estados mentales, en nuestra energía, en nuestro trabajo espiritual. Tú te elevas, no te afecta nada de eso. Ahora, todo eso te va a afectar en el terreno de tu mente, de tus emociones y de tu energía. Si tú lo permites, si tú vibras bajo. El miedo y la falta de perdón abren dos puertas a toda esa mala energía. Porque nos bloquean, porque no nos permiten evolucionar. Por eso, hace un ratito, una persona me dijo, Rodrigo, pero ¿y por qué yo tengo que perdonar a un ex que me hizo daño? Primero lo tienes que perdonar por ti, para elevarte, para sanar tu energía, para recuperar la vida que te roba constantemente el pensamiento obsesivo hacia un ex. Entonces tú piensas en tu ex, te da rabia, te da impotencia, te frustra, le deseas lo peor, le haces magia negra, le manda pensamiento negativo, lo que sea. Te está robando energía y esa energía mental, esas vibraciones, tú eres energía, esas emociones, tu vida debería aplicarse en otros procesos, en abrir puertas a la prosperidad, al bienestar. No en abrir la puerta hacia alguien del pasado. Entonces tú perdonas para recuperar tu energía, tú perdonas para tú elevarte espiritualmente, tú perdonas para soltar a una persona que te hace mal. Tú perdonas para liberarte de tu miedo. Esta es la clave, estos cuatro puntos son la clave del 99% de los trabajos de sanación y de limpieza mental, emocional, energética, karmática. Entonces cuando tú logras perdonar, abres la puerta a todos los regalos, como dice el libro Un Curso de Milagros. Un Curso de Milagros. El que quiere lo puede buscar y lo puede empezar a leer, le va a ayudar a cambiar su vida. O sea, tú logras el perdón, abres la puerta a los regalos que el universo tiene para ti. No me olvido de esta frase. ¿Y cuáles son los regalos, Rodrigo? La paz. Recuperas tu energía. Estás bien contigo mismo. Es como si te hubieras sacado un peso de la espalda y hoy vos recuperas tu energía, tu alegría. Y sin embargo durante, supongamos, seis meses tú no podías conectar con la alegría, no podías sonreír, no podías escuchar música, ver una película, una comedia, porque a cada rato venía el pensamiento obsesivo. El temor de ser herido, el enojo, la frustración, la falta de perdón. Entonces uno de los regalos que trae el perdón es que vos te liberás. Por eso mismo, vuelvo a insistir con el mismo punto. El perdón primero es por uno, después por la otra persona. Tú lo haces por ti y vas a abrir la puerta a estar en paz, a recuperar la energía, a recuperar tu esencia. Porque a veces cuando quedamos atrapados en la frustración, no nos reconocemos a nosotros mismos. Cuánta persona me dice, Rodrigo, mire, no me conozco a mí mismo, me miro al espejo y no puedo creer que yo haya hecho todas las cosas que he hecho, que mi vida se transformó en esto, que no me puedo amar, que me rechazo, que cometí tal error, tal otro error, producto de la desesperación, pero yo no era así. Es que tú no eres así. Pero ese es uno de los regalos que tú vas a obtener a través del perdón, recuperar tu esencia, quién tú eres, tú eres amor, tú eres energía, tú eres paz. Hay que dejar de culpar a la persona. Perdón que miro para acá porque acá tengo anotado en la PC los puntos que tienen que ver con todo esto de lo cual estoy hablando. Yo elijo ver a esa persona que me hirió. Así como lo vi durante un tiempo en el aspecto oscuro, yo también hoy que perdono lo veo con luz. Agradezco la presencia de esa persona, las cosas buenas que pueda haber hecho. Ok, terminó mal la relación o sobre el final me hirió. Pero alguien no pasa por tu vida porque sí, solo para herirte y nada más. Pasa para enseñarte. Para enseñarme sobre qué, Rodrigo? O sobre el perdón, si no ves que te está costando tanto el perdón, no te das cuenta que esa persona vino a tu vida y una de las misiones que trajo fue herirte para que tú conectes con el perdón. Para que vos te eleves espiritualmente. Esa persona que te hirió es la persona que te abre el camino a la sanación, a la elevación espiritual, a ser una mejor persona, a ser un mejor humano, a que tu vida tenga un sentido en esta vida. Entonces, elijo ver la parte de luz de mi ex, de mi amigo, de mi amiga, de tal persona que me hirió. No solo me quedo con la parte de oscuridad, porque perdonar es decir, bueno, ok, tú tienes una parte oscura, me has herido, te perdono, te suelto, me recupero a mí mismo, pero también veo tu parte de luz y te agradezco por la parte de luz. Porque no solo es posible que tú, cuando mires al pasado, en tu mente, solamente te quedes con lo malo. Nadie vino solamente a tu vida a causar daño, ni nadie es solamente un ser amoroso de luz que no se equivoca y que no tiene ego, no, somos seres humanos. Vamos a interactuar y probablemente nos generemos heridas emocionales. Porque somos seres humanos y venimos a hacer un proceso de aprendizaje. Usted logra el perdón, hace un proceso de sanación conmigo, con las personas que trabajamos esto, y se va a dar cuenta que solo lo que ha afectado su vida son sus propios pensamientos y no otra cosa que los propios pensamientos. Aunque sea muy difícil de entender. ¿Cómo es posible que sea mi propio pensamiento si esa persona me hirió? Tú multiplicaste por mil la herida que te produjo la persona. ¿Y cómo es eso, Rodrigo? Y cada vez que te has contado la historia del daño que alguien te ha hecho y has convocado a tus emociones tóxicas, a tu enojo, a tu frustración, te has bloqueado, ha crecido el miedo, no podés perdonar, multiplicás por mil. Todo ocurre en el terreno de tu mente, que es la herramienta con la que vos te relacionás a la vida y tu energía, tú eres energía, se va a ver afectada de la misma manera. Tú vibras en el amor, no te va a afectar que alguien te haya herido. Porque lo superaste con amor, cerraste la herida con amor, te liberaste. Tú en tu mente y en tu energía estás revuelto, estás bajo, te hagan daño o no te hagan daño, hablen bien o mal, tú estás mal de energía y no vas a fluir de la manera correcta en la vida. Entonces siempre se trata de uno, aunque no lo entendemos, aunque decimos el problema está afuera, la magia está afuera, el ritual hay que hacerlo afuera. Y yo digo, la verdadera magia, especialmente la de sanación, la de limpieza, la de transmutación empieza adentro, no afuera. Se requiere mucho, se requiere un milagro para todo esto, Rodrigo, para sanar de una herida profunda, para recomponer la vida. Bueno, hay que creer que todos los milagros son posibles en la vida de uno, siempre y cuando uno haga el esfuerzo adecuado, ¿no? La energía, la mente, las emociones, tú haces los aprendizajes, que intentas perdonar y tú dirás, bueno, pero todavía no puedo perdonar, Rodrigo, y sigo semanas, meses no puedo perdonar, hasta que una mañana tú te despiertas y encuentras el perdón y el milagro ocurrió y tú durante meses has convocado al milagro y el milagro se hizo presente en tu vida. Por eso hay que creer que todo es posible en la vida de uno, especialmente si estamos hablando de las puertas que se abren y producen, digamos, esos cambios, esas transformaciones en donde pasamos de la oscuridad a la luz, de la infelicidad, perdón, a la felicidad, a la plenitud, a estar bien. Yo no hablo de cosas imposibles de lograr. Tu mente va a recuperar energía porque tu mente se viene desgastando en el mismo recuerdo, en la misma persona, en la misma repetición. Esta es otra cosa que contesto, que la contesto de otra manera, pero en este mismo video ya hablé de lo mismo. Algo roba tu pensamiento, tu miedo crece, tu falta de perdón te hace seguir obsesionado. Eso te está robando tu pensamiento, tu mente, tu energía que tendría que estar puesta en otra cosa. Entonces tú te recuperas a ti mismo, primero por ti mismo, vas a recuperar vida. Vas a empezar a ver las cosas en otra perspectiva. Y no todo oscuro. Y cuando miras tu pasado, no es que vas a ver todo negro. Vas a ver la luz, la oscuridad, vas a ver que esa persona que te hirió también fue luz, fue tu guía en un momento de tu vida. No pudo hacer las cosas mejor porque no te hirió. Y por supuesto que entiendo que puede ser doloroso. Para que llegue el milagro a la vida de uno, uno tiene que creerse merecedor de ese milagro. Y yo me doy cuenta que a la vez la gente tiene el problema que no se siente merecedora del milagro. Dice, yo quisiera que todo esté bien, Rodrigo. Yo quisiera soltar a un ex, perdonar, conocer un bonito amor, tener un trabajo mejor, hacer esto, lo otro. Pero es como si no lo creyera la persona. Tú tienes que decir, yo merezco que ocurra este milagro en mi vida. O que se aplique la ley de atracción en cuanto a atraer todas estas cosas buenas. Yo siento que esto me tiene que pasar. Y te va a pasar. Te va a pasar. No son palabras vacías las que estoy diciendo. Lo he comprobado yo en mi propia vida. Y en la vida de mucha de la gente que yo he atendido. Los milagros se pueden dar. Pero hay que trabajar todos los días un poco por acercar ese milagro. Dios te tiende la mano, pero tú te tienes que agarrar. Y es muy importante sentir que uno es merecedor de las cosas buenas. Sentir que uno es merecedor de ese milagro. Y cuando uno evoluciona, uno tiene menos energía, menos ganas de juzgar a los demás. Menos ganas y menos voluntad de ver todo color dual. Este es bueno, este es malo. Este es malo, tiene que pagar. Es culpable. Se le va a aplicar la justicia divina. Tú ya ves las cosas con amor. No estás juzgando a la gente. Si este es bueno, este es malo. Si este merece castigo. Si este es justicia divina. Ya hay menos juzgamiento de la realidad. Porque hay grandes problemas a veces en la vida de las personas porque no estamos juzgando. De acuerdo a nuestro criterio. Los milagros son, es el último punto. Los milagros son un reflejo de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasa que en los momentos de dolor no podemos conectar con lo divino que habita dentro nuestro, en nuestro corazón? ¿Cómo usted le quiera decir? ¿Qué pasa que perdemos la fe? ¿Qué pasa que nos cuesta conectarnos? Pasa justamente que nuestra fe se pone a prueba, que nosotros estamos en un gran aprendizaje en donde a veces caminamos por el infierno, caminamos por el desierto y sentimos que el universo nos niega a todo. Y ahí es donde con más necesidad tenemos que, o más necesidad nos despierta más conciencia de conectar con lo divino. Ahí, lo divino. ¿Dónde está Dios en este momento en mi vida? Esto que me está pasando es un aprendizaje, es una misión, la tengo que cumplir bien. Yo merezco el milagro. Y el milagro, la transmutación, es un reflejo de lo divino, es un reflejo de la luz que hay en ti. Porque en definitiva el milagro es eso. Yo quiero que se transmute toda mi realidad. Transmuta tú y el cambio interior y energético, el cambio espiritual va a transmutar tu realidad. El milagro es un reflejo tuyo, el milagro es un reflejo de lo divino. Pero te lo tenés que creer, lo tenés que sentir, lo tenés que sentir. Espero que sea de utilidad esto.